Furious Baco es probablemente la montaña rusa más intensa de toda España y una de las coasters únicas que tenemos en nuestro país. Y voy a hablar sobre ella porque me parece una gran montaña rusa que tiene sus cosas buenas, desgraciadamente también tiene sus cosas malas, así que vamos a repasarlas todas en este vídeo. Lo primero y lo que más me gusta es cómo te la encuentras, la tematización. La tematización me parece espectacular, obviamente no está al nivel de Disney o de Universal, pero me parece muy buena tematización. Está tematizada básicamente en hacer vino y en algo raro que ocurre con los monos en una fábrica de vino. Y bueno, la tematización está presente casi durante toda la atracción. Cuando te metes a las colas parece que hay como plantas de uvas y luego cuando te metes en la parte del edificio hay bastante tematización alrededor, así que las colas se van haciendo amenas hasta que llegas a la estación donde incluso los trenes están tematizados, porque los trenes son barriles de vino y a ambos lados del tren es donde están los asientos, porque es una wing coaster, lo que quiere decir que los asientos no están ni arriba ni debajo de la vía, sino que vas hacia los lados. Mi lado favorito es el lado derecho por los elementos que os los voy a contar uno por uno, aunque la montaña rusa es muy corta y os voy a decir por qué son mejores en un lado o en otro. Lo primero que haces al llegar es ponerte la protección que creo que es una de las cosas que no me parece que está bien hecho en esta montaña rusa. O sea, podrían hacer una coaster un poco mejor cambiándole los arnés a barras que solo fueran de piernas o por lo menos hacer como han hecho las montañas rusas de Intamin y ponerle un arnés que aunque sea de hombros sea más suave y haga menos daño, porque es verdad que la montaña rusa vibra bastante y a veces puede ser molesto. Mi consejo para esto es simplemente intentar no apretarse mucho el arnés y echarse mucho hacia delante para no llevarse muchos cabezazos. Si hacéis esto me parece que la montaña rusa es bastante soportable y aunque no se puede negar que vibra, no vibra tanto como para hacer que la experiencia sea desagradable, así que es verdad que no es suave, pero en cierto modo algún momento puede ser que esa vibración añada a la intensidad y que si estás bien puesto hacia delante no es un problema. Así que bueno, una vez te has puesto la protección avanzas un poco y hay un pre-show antes de que te lancen porque esta montaña rusa consigue su velocidad que son 135 km por hora mediante una aceleración hidráulica en tan solo 3 segundos y medio. Y antes de lanzarte estás en ese pre-show que la verdad es que está muy muy bien hecho, te mete mucho hype y alteración antes de que empiece la montaña rusa donde hay animatronics de monos y en una pantalla que está encima hay como una especie de vídeo donde un científico loco intenta hacer algo con el vino, luego todo parece que va mal, se rompe el cristal y cuando ves que el cristal se está empezando a romper y sale buceando el científico loco, sales disparado. Y al contrario que Redford, esta aceleración empieza con un tirón inicial porque empieza a acelerar de golpe, pero luego el problema que le veo es que parece que se queda medio gas la aceleración, no notas mucho la aceleración durante los 3 segundos y medio. Eso pasa al contrario que Redford y por eso prefiero la aceleración de Redford, aunque claro, yo que he probado la aceleración más fuerte del mundo puede que por eso no note tanto la de Furious Baco, pero bueno, nada más acabar la aceleración tienes un airtime, caes hacia abajo a unos pocos metros y te levantas mucho del asiento, no llega a ser ejector airtime pero es un floater bastante fuerte y luego tienes una curva hacia el lado derecho. En esa curva, en el lado derecho, como estás tan cerca de unas rocas, porque esta montaña rusa se mantiene siempre casi a la altura del suelo, lo que hace que notes mucho la sensación de velocidad y en ese lado, en el lado derecho, parece que te vas a comer las rocas, sobre todo si te montas en el asiento de fuera. Luego hay un cambio de sentido que si estás también en el lado derecho te da un poco de laterales en el lado izquierdo, básicamente no lo notas, luego vuelves a cambiar de sentido metiéndote por un túnel, vuelves a cambiar el sentido otra vez, esos cambios de sentido no los notas y luego tiene la única inversión que tiene, que se nota muchísimo más en el lado derecho porque en el lado derecho te tira completamente hacia la inversión que también está a ras del suelo. Esto es verdad que en el lado izquierdo parece un poco más que te vas a comer las plantas y si estiras el brazo tocas las plantas, pero bueno, te sientes donde te sientes, vas a notar mucho el hangtime en esa inversión y luego hay una curva que si estiras el brazo en el lado izquierdo parece que te comes el agua, aunque no mucho, y ya se acaba. La altura máxima son 15 metros, o sea que se mantiene siempre a ras del suelo y me parece que es muy corta. Básicamente ese también es un defecto que además de que no es cómoda al 100% es demasiado corta y por ejemplo en Red Force pues ya se sabe que va a ser corta porque se ve, pero en Furious Baco hay muchas veces que esperas dos horas para una experiencia que dura apenas medio minuto y básicamente es lo único que se debería mejorar. La intensidad está muy bien, quizás si tuviera más que expositivas estaría bien, pero entre todo me parece una montaña rusa única, me encanta la originalidad que tiene, me encantan los efectos de choque que tiene, me encanta el airtime y la inversión que tiene, la aceleración también es muy buena y luego ese par de cosas que he dicho que se podrían mejorar me parece una montaña rusa perfecta y le doy de nota un 9 sobre 10. Y espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!